En una exposición se muestran 1250 trabajos, de ellos un tercio son de barro. Pues vamos a hacer primero los de barro, un tercio de 1254. Hacemos la división, 12 entre 3 es 4, no me llevo nada, a 5 cabe a 1, me llevo 2, y 24 pues serían 418. ¿De acuerdo? Ya podemos hacer la división de manera mental. Ahora, la mitad, pues lo podemos poner también como un medio, de 1254, pues vamos haciendo la mitad. La mitad de 12 es 6, la mitad de 5 es 2,5, ese y medio pasa como, podéis ver, como 10, y 10 más 4 es 14, y la mitad es 7. Ya tenemos los de madera. ¿Qué hacemos ahora? Lo sumamos y lo que nos dé se lo restamos para obtener los de metal. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Seguimos haciéndola de madera, y como veis, es hacer una suma mentalmente. 15 me llevo una, 3 y una son 4, no me llevo nada, y esto es 10, son 1045. Y ahora, ¿cómo va a ser el metal? Pues los 1254 menos los 1045. ¿De acuerdo? Hacemos la recta, y de 5 a 14 van 9, me llevo una. 5 menos 5 es 0, de 0 a 2 van 2, y 1 menos 1, 0. Por lo tanto, de metal vamos a tener 209. Ya sabéis, estos problemas hay que hacerlos poquito a poco. Nos dicen un tercio, un tercio de barro, pues mirad, os hago aquí otra vez la división para que veáis que sale el mismo resultado. El 1 es más pequeño que el 3, cogemos 2, a 3 que me dé a 12, 4, bajo el 5, lo pongo a 1, 1 por 3, 3, a 5, 2, bajo el 4, y 24 en la tabla del 3, ya sabéis que es el 8. Y así lo tenemos. Lo mismo con la mitad. Si mentalmente no os sale, pues directamente hacéis 1254, ya sabéis que se puede dividir por 2. Cogemos 12 entre 2 es 6, perdón, 6 por 2 es 12, a 12 es 0, bajamos el 5, nos cabe a 2, 2 por 2 es 4, a 5 es 1, y ya para irnos de 14 sería el 7. ¿De acuerdo? Todo si no podemos hacerlo mentalmente. Luego haríamos, como estáis viendo, la suma, que nos va a dar 1045, y ya haríamos lo que es la resta. ¿De acuerdo?